y ahora el estado del tiempo con Marlene Trujillo. Y ya son las ocho con cuarenta y ocho de la mañana. Muy buenos días a usted que se está preparando para darle con toda la alegría al día de hoy. Vemos como ya en este momento todavía se muestra algo de actividad pues de lluvia sin embargo si nos acercamos un poco más hacia el valle observamos que ya aquí no está tan latente. Es hacia el oeste donde tienen algunas tormentas un poquito más fuertes pero nosotros ya casi nos estamos olvidando de esa probabilidad de lluvia por lo que el paraguas solamente tempranito. Sin embargo también algo que estamos observando sobre todo para el condado estar y también para la zona costera es que tenemos algo de bruma. Vamos a tomar en cuenta que esto podría ser tanto pues las lloviznas que todavía podrían presentarse en las siguientes horas pero también esa bruma sobre todo hacia la zona de la costa así que vamos a estarlo tomando en cuenta. Las temperaturas en este momento en esos 72 grados pero bueno para allá en México si usted nos está viendo desde allá muchas gracias por su sintonía. Vemos que las temperaturas están en esos 22 grados centígrados. Nos da una idea de qué tanto vamos a subir el día de hoy que serán los 87 grados pero por la noche vamos a bajar a los 64 con ese cambio de viento para que bueno no tomemos en cuenta además de que ya con ese solecito que se va a empezar a mostrar el día de hoy vamos a tener esos rayos suben algo altos. Tenemos ese índice ahorita en ese 8 sin embargo para los siguientes días va a ser de 9. Vamos a limitar entonces nuestro tiempo ya cuando tengamos ese solecito en intervalos entre 15 20 minutos y muy importante su bloqueador solar que se lo esté reaplicando cada cierto tiempo. Ya bueno más tarde veremos la entrada de un sistema frontal que nos va a arrancar ahora sí esa probabilidad de lluvia pero a niveles más altos de la atmósfera una baja presión también va en avance y esa ya nos quita también esa humedad y esa nubosidad para el fin de semana por lo que nos espera bueno un fin de semana ya seco con ese 0 por ciento de probabilidad de lluvia. En cuanto a la humedad también veremos cambios gracias a ese avance de ese sistema por lo que ya tendremos un ambiente muy agradable por lo menos hasta el domingo y es el lunes cuando vuelve a subir esa humedad pero nuevamente baja con otro sistema frontal que estaremos esperando para esos días pero por el momento fin de semana y estamos pensando en los planes y en edinburgh tenemos ya un evento en el parque municipal por la mañana va a ser algo muy divertido le recomiendo ir y las temperaturas van a estar algo fresquitas empezando en esos 60 y posteriormente avanzando hacia los 70 grados para las 11 de la mañana en cuanto el sábado la máxima va a ser los 82 va a estar muy agradable pero ese viento va a comenzar a ser un poquito más fuerte siendo el domingo el día en el que sí vamos a considerar que va a estar algo ventoso porque vamos a tener esas ráfagas por encima de las 30 millas por hora así que vamos a tomar eso en cuenta por el momento mañana subimos las temperaturas hacia esos 93 grados el fin de semana entonces vamos a esos 80 las mínimas todavía en esos 60 pero el lunes con el incremento de esa temperatura estamos en los 90 en las máximas y en los 70 en las mínimas y nuevamente después de ese sistema para los siguientes días de la siguiente semana vamos a tener nuevamente los 80 ya con esos cielos nuevamente con ese solecito y las mínimas en las bajos 60 hasta aquí su pronóstico del tiempo do no 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 ¡Gracias!